Tony Costa, el beso con su hija Laya, Miguel Ángel Bascuán. ¿Qué pasó? Mira, primero pongamos la foto para que ustedes entiendan de lo que vamos a hablar. Porque estoy súper correcto con esto. Es una foto de amor entre un padre y una hija que se adoran. Que se adoran, que son como amigos además. Porque Tony siempre... Mire, recordemos que Adamari empieza en el programa de televisión diario que tiene muy temprano en la mañana. Tiene que entrar a veces a las 5 de la mañana. Y su papá lleva a Laya, a la escuela, a las clases de baile, a las clases de quitación, al deporte, donde quiera. Y esto es un beso entre un padre y una hija. Los envidiosos, los malpensados, están criticando porque dicen que un beso, un padre y una hija no se besan en la boca. Y me parece, como hay un buen refrán que dice, lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. El que vio en esto algo negativo y pecaminoso es porque lo tiene en su mente, no porque existe. Claro, ahora hay otra foto que además de la de Tony Alley, que está dando muchísimo de qué hablar. Y es la foto de David Beckham, que se la voy a poner aquí, junto a su hija Harper, que también le está dando un piquito en la boca y también está siendo sumamente criticado David Beckham, porque no lo ha hecho una vez, lo ha hecho varias veces David Beckham. Y entonces, pues ya sabes, la gente es como, mira, esta es la última fotografía de ellos dos dándose un piquito, ¿no? David Beckham y su hija Harper. Mira, hay familias, hay familias que lo acostumbran, que puede llegar y es de manera natural. Yo creo que es un poco de educación y cómo eduques a tus hijos, de cómo debe ser el respeto y el cariño. Y yo quiero que la gente me escriba entre padre e hija y madre e hija o hija y padre. Para mucha gente esto no es correcto, porque lo hablábamos hoy en el programa en la tarde en Telemundo, decían que quizás los besos de boca se ven como de pareja, de amor, de cachondería, de pasión, y no entre padre e hijas. Pero si nosotros educamos a nuestros hijos de que un piquito entre papá y mamá no está mal, pues también es como muy respetable las costumbres de cada familia. Ahora, hay besos y besos, ¿no? Este es un beso sano, normal, como los besos de piquito que le da el baby Beckham. Ya quisiera yo que David Beckham me diera un beso de piquito también, ¿no? Pero, 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 hay mucha gente que le molesta y le parece un poco grotesco. Nico, ¿qué tú piensas al respecto? Cuando veas a David Beckham, llámale papá y a lo mejor te da el beso. No, mejor llámale papacito. Papacito. Oye, le quiero responder a Liliana. Victoria Beckham, mire. Papá, ¿qué? Oye, le quiero responder a Liliana Muñoz, si pueden poner otra vez el comentario que hizo Liliana Muñoz. Dice Claudia, nunca lo vi mal. Dice que ya pareces el abogado defensor de las familias de la Madi. No, señora Liliana, lo que pasa es que los conozco. Es amigo, es amigo. Como somos amigos, los conozco y sé de verdad lo que hay en el corazón de estas personas y sé de verdad lo que hay en su manera de relacionarse. Simple y llanamente por eso. Y me molesta. Yo soy muy protector de mis amigos. Cuando hablan mal de mis amigos, me molesta. Bueno, nadie mejor que tú nos puede platicar de cómo son ellos. Tú has vivido fiestas, como se llama, Thanksgiving, los cumpleaños de ellos, momentos importantes de la vida de ellos. Entonces, yo creo que nadie puede hablar mejor que tú con conocimiento de cómo son. Dice Nora, yo pienso que los españoles tienen esa costumbre de besar a los hijos en la boca. ¿Tú, Nico? No, no. Como si yo me doy un beso en la boca con un amigo, tampoco me parece tan grave. Pero yo por lo menos con mi hijo. No, no, Nicolás, no. Yo nunca te voy a ver dándote un beso con Miguel Ángel en la boca. O sea, no me los imagino a ustedes dos. No creo que lo vayas a ver, a no ser que me traiga la sopita, pero tampoco quiero decir que tampoco, o sea, a mí no me pasa nada por darle un beso en la boca ni a Miguel. No lo hago. Bueno, pero que tampoco creo que hay que hacer una montaña de un grano de arena, ¿vale? O sea, que creo que es un beso con mi hijo. Yo no estoy de acuerdo. No me parece bien por unas cosas más bien sanitarias y escrupulosas. Mi hijo es la hija de Beckham, mi hermana. Bueno, dos cosas, dos cosas. ¿No te parece bien? Perdón, perdón, interrumpí a Nicolás, ¿no te parece bien por una qué, dijiste? Pues un tema un poco de higiene. Yo es que soy un poco más allá. Ahora todo el mundo se lava los dientes. No iba a por ahí la cosa. Bueno. Bueno, dice Eugui que cuando son niños pequeños yo lo hacía con mi bebé. Después, ¿quién más? Hay muchos comentarios al respecto. No lo veo nada mal. Nada mal. Javi, gracias a todos los que están escribiendo. Melania Peralta dice, no lo veo mal porque es un buen padre y tremendo. Me lo llevaron. Son costumbres. Nunca lo vi mal, dice Claudia. ¿Quién más anda por ahí? ¿Hay más mensajes? Nunca besaría a mis hijas en la boca, dice Dervis Aguilera. Sí, yo creo que es una cuestión, como dice Nico, de costumbre. Es un amor sano, pero la gente es tonta, dice Ash. Hay muchas formas de... Yo te voy a contar que mi experiencia personal, que sí que cuando era muy pequeño mi hijo, pues sí, alguna vez le daba un beso en la boca, que era más un poco... Cuando es muy pequeño es como casi más normal. Pero luego fue él el que dijo que no y el que no. Bueno, pero ya tenía cinco años. ¿Eh? Que ya está. No, no, cuando tenía tres años. Yo creo la niña esta tiene... ¿Cuántos años tiene? La niña... Nico, Nico. Dice Liliana que te lleve sopita. Tráeme sopita que yo te doy el besito. No, 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 no ¡Suscríbete!